¿Qué onda morros? ¿Cómo andan? En esta vez nos vamos a meter en el nuevo modo de juego en el que se llama Playground Patio de Juegos Y me voy a aventar yo solo La idea del patio de juegos es jugar con con muchos amigos muchas personas y todo el rollo pero yo voy a aprovechar para buscar todos los portales que se han estado abriendo todas estas cosas nuevas que han estado apareciendo por todo el mapa así que pues vamos a darle empecemos con los primeritos vámonos a Tomato Town chequen esto morros una de las cosas que había visto es que desapareció la cabeza del señor Tomate y es cierto ahí está ya desapareció y ahora está el portal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? y vean eso las grietas están impresionantes cada vez se rompe más el cielo la cúpula estelar allá casi llega chéquense de este lado por aquí por aquí por aquí aquí hay una grieta totota así que bueno pues es correcto vemos una grieta que va bajando ándale o sea también se va abriendo por aquí el portal o sea no nomás es como un portal es como otra grieta que se va abriendo también oh my god muy bien a ver vamos a buscar otro otro portal bueno les platico yo de donde estoy sacando la información de todos estos portales pues directamente de la página de facebook de de fortnite fornite así que pues eso es lo que hay pues bueno comencemos hablando de lo del leviatán ya ven que que decía el leviatán outfit porque aquí estoy viendo en la página de fortnite que dice back from the depth the leviatán outfit returns regresando de entre las tumbas el outfit o la vestimenta de del leviatán ha regresado y pues eso yo pensé que iba a ser un nuevo mono pero al parecer es algo que ya existiría eso me pasa por el que de estar pero pues también que le vamos a hacer tengo muchas cosas que hacer en la escuela así que de mi modo a ver veamos que más que más ojo muy importante las cosas que checo yo son de varias páginas está fortnite solo que es el de el que es en inglés la página original y fortnite y fortnite battle royal que es como la página en español entonces eso que les acabo de decir es parte de la de la página de inglés ahorita nos vamos a ir a la página en español aquí está se ha abierto una nueva grieta entre Greicy Grove y Snubby Shores veamos donde está Greicy Grove Greicy Grove Greicy Grove what the fuck I don't see them Greicy Grove Greicy Grove y Snubby Shores es que saben que yo lo tengo en español a ver vamos a ver si esto lo podemos modificar aplicar bla 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 fukusi italiano Japanese coreano polaco portugal ruso turco alemano ingles aplicar por favor aplicar saben restart the game to show all language exchange ok y back ya baby ahora si Dusty David retell ahora si cual estamos buscando ahí esta Snubby Shores ahí esta no que menos ajá Snubby Shores y Greicy Grove Snubby Shores y Greicy Grove por acá tenemos que ir aproximadamente por aquí entonces ya tenemos la ubicación nos vamos a ir 240 suroeste vean entre más me acerco al al cielo más fuerte se escucha ese sonido ahorita nos nos vamos allá a ver qué onda ahorita lo que quiero encontrar es esta grieta que no la veo no la veo esta grieta em no la veo mff si Ahí está, ya la vi Chequen esto Chequen esto morros, la estoy encontrando Y aquí está La nueva grieta Es verdad Señores, tenemos una nueva grieta Aquí Deberíamos empezar a hacer algo Con estas grietas Ok Ya tenemos la ubicación de la nueva grieta Ahora Vamos a la nueva Al nuevo lugar Encontramos la de Gracie Groove Vamos a buscar Dice Dice Se ha abierto una nueva grieta en Gracie Groove Pero aquí se ve que es donde está La cabecita de De la hamburguesa Entonces A darle átomos Ok, estamos en Gracie Groove ¿Dónde está la cabeza de hamburguesa? ¿Dónde está la cabeza de hamburguesa? Ah, ya no está la cabeza de hamburguesa Muy bien Yo estoy aquí en Burger no sé qué No está la cabeza Y tampoco veo Tampoco veo La grieta ¿Acaso me quieren mentir? ¿Acaso creen que no sea distinguida entre mentiras y verdades? Pues señores No pueden mentirme Lo que quiero hacer Es llegar allá arriba Tengo una nueva meta Ya que Esta de aquí no funcionó No veo ningún Ningún portal Ningún portal por aquí Ningún portal por allá Entonces Tenemos una nueva meta Señores ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no haces más? Oh, ya no me deja Después de esta altura Ah, very interesting Well, well, well ¿Qué pedo? Ok, ya lo saben que después de cierta altura Ya no te deja Veamos Tiramos esto, tiramos esto Muy bien Que menso Ya, ya, ya Ok, ya nos vamos aca Escuchamos algo, nada Escuchamos algo No escuchamos nada Hmm Creo que es aca Pero No están ni Ni las letras O sea, si es ahí Vean La imagen está Algo así Algo así Y brilla Tal cual ¿Qué será? Que se hayan llevado las Las letras El Ah, ya voy entendiendo Pero no, ¿saben qué? Es que sí puede ser Se llevó las letras El El portal Claro pues Pero Si de eso se trata Entonces ¿Por qué no se llevó las ¿Por qué no se llevó? ¿Por qué no desapareció el portal? ¿Por qué no se llevó el portal? ¿Cuándo se llevó? ¿Cuándo? ¿Por qué no desapareció el portal? ¿Cuándo? ¿Por qué no desapareció el portal? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó lo de Tomato Town? En Tomato Town También se llevó la cabeza De Tomate Pero se quedó el portal Y aquí no están las cosas Y tampoco está el portal Entonces Bueno Veamos Ok La cabeza de Tomato Town Ha desaparecido Un día después de la grieta Es lo que les decía Entonces ¿Ven? Las grietas en el cielo Continúan creciendo También en eso ya lo vimos Playground Una nueva grieta También ya se los había enseñado Así que Ok Hasta ahorita creo que es todo Lo que ha pasado en la semana Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué más podemos ver en el cielo O desde el cielo Hay un momento En el que va a dejar de construir Entonces Vamos a estar bien Al tiro Para no caer Y no morir Ahí está Chequen eso Ya de ahí 370 HP Vamos a ver Vamos a ver En el caso Build Va Analize Lake Ahí está El No Esperamos Vamos a ver Muy bien señores Entonces chequen esto No puedo llegar hasta el cielo Yo quería llegar hasta el cielo Para ver lo de las grietas enormes Aquí estamos de este lado Y de este lado no se ha abierto ninguna otra grieta Simplemente se van creciendo Chequen el sonido Que hacen esas grietas Hermosas grietas Y yo no puedo llegar Más arriba de ellas ¿Por qué es? Muy bien Así es morros Este modo de juego está muy pero muy impresionante Muy padre la verdad Una de las cosas que leí en la página de Fortnite Battle Royale No, no, no La de Fortnite La de Estados Unidos Es que van a ver la manera De que este modo se pueda quedar como modo historia No, no más como modo temporal De que dura una hora Este, de modo de que A modo de que tú vayas Te metas, construyas, lo guardes Y así se quede Como tipo Minecraft Y pues no estaría mal Fíjense que Que tengamos nuestras propias construcciones Nuestro propio mundo Tenemos por ahí Vamos y rejuntamos un montón de 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 armas y materiales Y vamos y nos matamos Y las dejamos ahí Armas, materiales Vamos y nos matamos Y las dejamos ahí Imagínense la infinidad de cosas Que podríamos hacer Cuando tengamos Acceso total A esta cosa Y no me digas Que voy a llegar exactamente Donde está la otra lanzadera No me digas eso Papu Que soy el dios de las construcciones Y hago eso Ay no me digas Que tampoco voy a alcanzar Porque me doy un tiro Yo me doy un tiro Tan lejos Y tan cerca Tan cerca Y tan lejos Ay 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 Corazón Vamos Nomás faltan unos cuantos Si Dos Una Casi llego Casi llego Casi llego Creo que sí voy a llegar Si llegué Jajaja Que No veo ni siquiera Ahí está Chequen esto Chequen esto Papus Muy bien Jajaja Pues ya está Pues espero que les haya gustado el video Este video fue así Rapidillo Para revisar los cambios Que han estado pasando En Fortnite Battle Royale Y pues nada Denle me gusta al video Suscríbete al canal Tienen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De todo lo que subo En cada momento Y Bueno Nos vemos en el siguiente video Chao